Ahora ya estarás muy satisfecha De haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste por mi camino Curé, mando confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido Si siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte Si fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer para olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me juraste Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte Si fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer para olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me juraste Hoy viviré como el mejor actor en escena Me quitaré el saco y levantaré polvo por el mundo Porque mientras más ocupado esté Menos posibilidades tendré De recordar el día de tu partida ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre